Música 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 Compartíamos con nuestro amigo Juan González la situación de esa aceleración de la economía en el contexto global y habíamos hablado de que él planteaba cómo esta guerra comercial había influenciado básicamente entre Estados Unidos y China un contexto precario a nivel internacional en el día de hoy la prensa nacional dominicana resalta unas declaraciones que dio Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional que me gustaría leer brevemente dice el Fondo Monetario Internacional redujo ayer su pronóstico para la economía mundial debido a las tensiones comerciales pero mejoró su vaticinio en cuanto a la economía de Estados Unidos el FMI prevé que la economía mundial crecerá 3.2 en el 2019 comparado con un 3.6 en el 2018 en el caso ya por ejemplo de Estados Unidos ella dice que Estados Unidos va a crecer un 2.6 en el 2019 comparado con un 2.9 del año pasado ¿por qué hago referencia a este vaticinio de desaceleración de la economía y de decrecimiento que tiene la economía? por una razón sumamente sencilla a pesar de que hasta el lunes República Dominicana la óptica de algunos era el país que tenía la peor situación económica global para muchos todo se estaba acabando estábamos rumbo al colapso todo estaba oscuro a pesar de todos esos vaticinios y todas esas afirmaciones y panfletos en torno a un desastre económico República Dominicana ha tenido un manejo excepcional en su economía y nosotros somos una tendencia diferente nosotros rompemos la tendencia o el patrón que está siguiendo la economía mundial porque si bien hay un pronóstico de menor crecimiento que el que tuvimos el año pasado nosotros estamos completamente por encima que toda la región entonces un lugar donde aparentemente todo estaba mal y había una crisis constitucional hasta el lunes y había un grupo de constitucionalistas pero no constitucionalistas los de 1965 que defendieron la constitución de la república sino constitucionalistas a Según que tenían una serie de interpretaciones en donde la constitución de la república era algo intocable entonces lo primero es que las declaraciones del Fondo Monetario Internacional que vuelve a reiterarlo nos meten en ese contexto de crisis global plantea ese contexto de crisis global y nosotros podemos ver como nosotros tenemos un comportamiento diferente obviamente porque el manejo que se ha tenido de la economía ha sido diferente entonces uno de los sectores donde más daño quisieron hacer fue en el área del turismo y se montó una campañita y de repente yo hasta tenía miedo de vivir en República Dominicana porque me iba a dar un ataque al corazón una muerte extraña yo lo quito porque me regalaron un resort para Punta Cana pero para yo enfermarme allá o para cualquier sitio pero era todo una campaña pero que resulta don Guillermo que República Dominicana en México en el día de ayer lo declararon un destino de lujo del Caribe entonces el lugar donde se estaba muriendo todo el mundo que es un país inseguro que ni siquiera el Big Papi tiene seguridad porque es un país que no tiene la más mínima condición y que está rumbo al colapso ya había una gente frenética hasta el lunes en la radio en la mañana estaban frenéticos porque esto estaba mal, estaba mal resulta que en México acaban de decir que República Dominicana es un destino de lujo y tiene que ser de lujo porque nosotros tenemos una serie de condiciones naturales aparte de la hospitalidad que siempre ha caracterizado al dominicano y hemos tenido el acierto de conectar varios sectores de la economía nacional con el turismo de que yo quiero señalar a pesar de toda la campaña de enero a junio del 2019 República Dominicana recibió 3.881.000 pasajeros no residentes y dicho monto indica que la mayoría de las personas que vinieron vinieron de Estados Unidos resulta que a pesar de todo nosotros hemos tenido un dinamismo en la parte turística o sea, a pesar de una campaña sistemática República Dominicana ha seguido un ritmo de crecimiento en materia turística y usted por ejemplo se encuentra que en los últimos 7 años República Dominicana ha tenido más de 40 millones de turistas que han visitado nuestro país usted se encuentra con que por un lado hasta el turismo de crucero hasta el turismo de crucero un lugar tan hermoso como Puerto Plata que había decaído y que estaba abandonado está ya repuntando y usted se encuentra por ejemplo que el consejo de fomento turístico o CONFOTUR como se le llama en medio de y antes de toda esta campaña había aprobado todo un plan con una inversión y permítame leerlo de 467 millones de dólares ¿y sabe cuánto va a aportar eso? 2.212 nuevas habitaciones entonces que paradójico que un lugar tan poco seguro que un lugar en donde supuestamente no hay garantía porque hay un nivel de inseguridad hay una inversión semejante y estamos hablando de nuevas habitaciones 2.212 habitaciones y sobre todo con lo que pasó en México en medio de una conferencia sobre el turismo que habla de que República Dominicana es un destino de lujo entonces es bueno porque yo creo que el tiempo ordena todos los factores y muchos de los que se sumaron a esa campaña que con esa declaración de ayer comienza a desmontarse completamente y a verse que era una mentira vamos a ver el refajo y cuáles eran las verdaderas intenciones vamos a ver cómo esos constitucionalistas de ocasión tenían la constitución como una palabra muy sonante pero parecía más que todo un preservativo el uso que ellos estaban utilizando una instrumentalización de una ley fundamental para un fin particular y una tergiversación del debate entonces lo interesante de todo esto es que como el tiempo ordena todos los factores y esas mentiras se van a ir cayendo uno no puede perder el rumbo ¿qué implica que uno no pueda perder el rumbo? que uno tiene que tener la vista clara en el objetivo y el objetivo es seguir manteniendo estas conquistas seguir manteniendo que el turismo en República Dominicana siga siendo una fuente principal y una locomotora de la economía mantener el ritmo de que ese crecimiento económico que hemos tenido le llegue a la gente ¿y cómo le llega a la gente? con políticas públicas como esas que usted estaba mencionando que permitan el derecho a la salud y el acceso a la salud con políticas públicas que me eliminen el analfabetismo todavía no tenemos muchísimos analfabetos funcionales pero por lo menos ya comienzan a saber leer y escribir que era algo inconcebible con políticas que comiencen a eliminar el piso de tierra que es una realidad que seguimos enfrentando con políticas que fomenten que una persona que gane 20 mil y 30 mil pesos pueda tener una vivienda porque si no es por la intervención del Estado con políticas públicas en alianza con el sector privado una persona de 30 mil pesos no iba a poder tener nunca una vivienda o sea eso es una situación que si bien no se le está dando la vivienda pero se le está permitiendo tener acceso a la vivienda porque lo que es un derecho constitucional es el acceso a la vivienda no que te la den sino que tú tengas el acceso y cuando tú construyes políticas públicas así tú estás garantizando la constitución y ese es el foco que uno no debe de perder como nosotros tener un Estado social democrático de derecho no solamente en los papeles sino en la práctica y que las políticas públicas sirvan para acercar ese planteamiento formal que está en la constitución con esta realidad material que vivimos que es muy distante una cosa de otra entonces en la medida de que no perdamos el foco de las políticas públicas que han sido exitosas yo me atrevo a decir que sobre todo las últimas las políticas públicas de los últimos siete años que han acentuado ese tema que yo he dicho de un Estado social democrático y de derecho pero sobre todo de justicia social porque yo creo que dentro de los diferentes valores que tiene la constitución está el valor de la institucionalidad pero para mí y lo he dicho varias veces la institucionalidad si no está vinculada a la justicia social no sirve de nada porque usted lo que está manteniendo es lo instituido entonces a veces lo instituido hay que revolucionarlo o que transformarlo para que sirva a los fines esenciales del Estado que es justicia social que es equidad esos son los fines del Estado entonces yo quería hacer ese comentario en este contexto y sobre todo llamar la atención a que el tiempo ordena todos los factores y que a medida que pasen los días uno va a irse dando cuenta de toda la mentira que se fue tejiendo y uno lo que tiene que tener es esa memoria histórica y sobre todo una concentración en cuáles son nuestros objetivos como nación nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.